¡Suscríbete! 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 Y no voy más Y es que te vi todo amor Justo por este solo Nadie puede coger Sus propios recuerdos Tan solo siento Una más oscura Y un papel Y el mal no me quedo Por mi sentimiento Sabes lo que piensas Que por más que me Ya va a ver Me quedaré hablando Por mi locura En este interno Y tu amor Y ya lo cuento un eterno Pero no puedo No puedo